Hola mi gente, bienvenido a otro episodio de Cuéntame tu Historia. Estoy hoy súper emocionada porque en este programa tenemos a dos mujeres, todas son especiales, pero hoy vamos a tocar un tema que amo y que yo sé que muchos de ustedes que van a escuchar también se van a sentir identificados con ellos y qué mejor con las invitadas de hoy para tocar a través de su experiencia ese tema que son las promesas de Dios, que muchas veces nos cuesta aferrarnos a ellas o creer que de una u otra forma están allí para nuestras vidas. Es por eso que tengo el honor de presentar a una de ellas que es Mercedes Moncada, es hondureña, ella es directora junto con su esposo del Ministerio en Español en la iglesia ICBC en Ovido y bueno ama de una u otra forma, toda su vida ha estado sirviendo en las iglesias, ama a Dios, ama a las personas y es un honor para tenerla acá para que nos cuente su experiencia. Junto con ella también está Elvis Ruiz Escobar, ella es salvadoreña y forma parte también del Ministerio en Español de esta iglesia y ambas tenemos el honor de tenerlas aquí. Hola Mercedes, hola Eli, ¿cómo están? Hola, muchas gracias Yasmina por esta hermosa invitación, la verdad que es un honor y un gustazo estar aquí reunidas entre mujeres pues hablando de este tema tan maravilloso como las promesas de Dios. No, gracias a ti, ¿cómo estás Eli? Muy bien, gracias, gracias por invitarnos, es un honor estar aquí. No, para nosotros es un honor tenerlas acá porque sé que hay mucho que aprender de este tema porque sobre todo en este tiempo muchas veces nosotros nos olvidamos que las promesas de Dios existen y siempre han estado allí en nuestras vidas y simplemente están allí pues a un paso que tenemos es que declararlas y creer en ellas y por eso quiero comenzar a través de este programa que me cuenten un poco sobre su experiencia, cómo ustedes se han aferrado a través de la experiencia que les ha tocado vivir en su vida de estas promesas. Comienzo contigo, Mercedes. Wow, yo creo que las promesas realmente es el ancla que todo cristiano tenemos y la verdad que es tan necesario para nuestras vidas el recordarnos de todas esas promesas. Dice que hay más de 3.000 promesas escritas en la palabra de Dios y nosotros como cristianos tenemos que afianzarnos a esas promesas porque vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por problemas, vivimos en un mundo quebrantado y es por eso tan importante el poder aplicar esas promesas de Dios en nuestras vidas. Yo creo que aquí cada quien tiene una historia que contar, una historia de fe, de perseverancia. Hemos pasado por batallas, por luchas y la verdad que lo que me ha sostenido a mí a través de los años son recordarme esas promesas del Señor, que el Señor siempre está conmigo, que donde quiera que yo vaya, Él me va a cuidar y me va a guardar. Así es, y es que si nosotros la mantenemos allí pues como un recordatorio de que siempre nos van a guiar, eso tenemos bastante terreno ganado como decimos. Cuéntame Eli. Así como decía Mercedes, nos aferramos a ellas, es una ancla del cristiano, ¿verdad? Y este, hay que hacerlas nuestras. Yo siempre digo, este, a cada uno de nosotros hay un versículo en el que nosotros lo hacemos nuestro, dependiendo de la situación que estamos pasando. Y cuando nos aferramos a eso, es cuando, o sea, es una promesa. Yo digo, Dios, tú prometiste eso y hasta que no me saques de donde estoy, no lo suelta. Así como Él no nos suelta a nosotros, yo no suelto esa promesa. Yo la hago, mi diario vivir. Y ha pasado algún capítulo en tu vida en que tú has tenido como que aferrarte en eso que está allí establecido, pero que a veces se nos olvida, pues, por alguna situación que hayamos pasado, pues, en cierto proceso, pues, de nuestras vidas. ¿Hay alguna experiencia que tú hayas vivido? Sí, yo, este, como te comentaba, yo tuve un embarazo. Tengo dos hijas. Mi segundo embarazo, este, era, tenía fibromas para aquel entonces y, este, por cuestiones de la vida. Bueno, era un embarazo que yo quería vivir el sueño, o sea, disfrutarlo cada etapa. Pero, de repente, los doctores empiezan a ver como que aquí vemos algo raro, como que hay este otro corazoncito. Empiezan a indagar, a indagar más. Este, al punto que me dicen, yo creo que tú tienes gemelos. Yo me empiezo a hacer la ilusión. Entonces, este, pero dice, pero tenemos que, que ver si, el, hacerte un sonograma. Me ponen una cita para, eso fue como un jueves. Entonces, de por medio de una semana me dejan y me dejan una cita para un lunes. So, en la siguiente semana, todavía yo no voy a la cita, pero el día miércoles, yo todavía haciéndome ilusiones. Oh, my God. Imaginándome, tú sabes. Claro, como toda mamá. Como toda mamá. Este, y resulta que en el trabajo hago fuerza un día miércoles y este, y pum, siento como que algo, ¿verdad? Que se desprendió. Se desprendió. Entonces, cuando, en ese momento, yo digo, Dios mío, yo me quedo así, inmovible, como, de aquí no me muevo, ¿qué está pasando? Y empezó, porque entre más tú te mueves, o sea, eso se va desprendiendo más. Se generó angustia ese momento. Desesperación, angustia, o sea, inexplicable. Entonces, yo decía, no me quiero mover, porque, porque en la ignorancia, tú dices, para que no se salga ese fruto, ese bebé. Este, recuerdo que grité y este, la manager llegó y dice, oh, my God, oh, my God, hay que llamar el 911. No, llama a mi esposo primero, por favor, llámalo. Este, eso fue lo que ella hizo, llamó a mi esposo. Mi esposo llegó y, este, obviamente me llevaron al hospital. Cuando me llevan al hospital, este, lo primero que dicen, él iba con mi hija, Sofía, tengo una hija mayor. Este, él iba con mi hija. Entonces, ella me ve sangrando y dice, mamá, ¿qué pasó? Yo, no, todo está bien, todo está bien. Conduce, me llevan al hospital y, este, inmediatamente ellos dicen, ella tuvo, este, un aborto. Involuntario. Involuntario. Y, entonces, este, me ponen una silla de ruedas y, este, ahí se, se, se desprende todo mi desánimo. O sea, todo, toda mi ilusión. Te fuiste al suelo. Sí, entonces mi hija era la que más, este, todos los días hablaba de la bebé, la bebé, la bebé, la bebé. Y ya, ya, sin saber que era una nena, ya le decíamos la bebé, mi hermanita. ¿Qué tiempo tenías, Eli? Tenía, tenía, cuatro meses. Wow. Cuatro meses, sí. Entonces, este, cuando me, obviamente rápido me hospitalizan, este, y ellos dicen, I'm sorry, tú tuviste un miscarry. Empiezo a llorar. Y empiezo en ese cuarto a decir, Dios, ¿qué pasó aquí? O sea, mi, mi, me derramé llorando. Este, y no sabía ni cómo decirle a mi hija, a mi esposo, cómo yo aceptarlo. Pero, o sea, fue tan impactante porque, de repente, este, mi esposo dice, este, ellos le iban a hacer otro examen. Yo no sé, no sé, no sé qué pasó, y este, uno de los doctores que estaba ahí dice, déjame chequear el expediente de ella con el otro, con el otro. Y él se va, deja a la sala, el cuarto, y llega otro doctor, y otro doctor dice, bueno, ahí hay que hacerle, este, un negrado. Hay que limpiarla porque ella, o sea, me vieron ahí que era un feto, ¿verdad? Aparte de un feto. Entonces, yo decía, Dios mío, yo no quería hablar, no quería verlo, no quería nada, no, a nadie. No aceptaba. O sea, yo estaba dejándome llevar. ¿Qué, qué, qué pasó aquí? Este, cuando el otro doctor regresa, este, a la sala, al cuarto, y dice, no, 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 detengan ese negrado. Porque, este, ella estaba embarazada, y estaban pensando que eran gemelos. So, detenlo, vamos a hacer el estudio, traigan el, para hacer el sonograma, trajeron las máquinas donde yo estaba, y empiezan a hacer el sonograma, y dicen, oh, my God, no, 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 allí está el bebé. Y cuando dicen eso, yo sentí como que, ay, Dios mío, tú eres bueno. No, Dios, o sea, y en un momento así, tú, tú, dices, padre, tu misericordia, tu misericordia, tu promesa, porque era una niña que había sido deseada. Pero una pregunta que allí no entiendo, el, el embarazo, tú perdiste FAU, ¿no? Y tu hija que está hoy en día, ¿es la que nació? Sí. Oh, fíjate. Estaba demasiado, no llegó el, el, el siguiente feto, no llegó a, a, a formarse. Formarse, estaba como entre afuera y adentro. Ok. Entonces, se desprendió, pero era, había probabilidades que la otra bebé también se pudiera desprender. Entonces, fue ahí donde me dijeron, tú vas a estar acostada, tú no te puedes mover, este es un embarazo, este, de alto riesgo. Y este, y yo, yo decía, yo voy a confiar en ti, Dios. Dios, o sea, tú promet, tú me has prometido este bebé, esto es tuyo. Entonces, y, y, y me aferré, me aferré en que, las promesas, que él dice, los planes que yo tengo para ti, yo te, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar, no planes, no, no para hacerte sufrir, no para, y yo me aferraba a ese, y lo hice mío, lo hice todo mío. Y me lo repetía cuando decía, este, Dios siempre quiere algo bueno para mí, Dios es perfecto en su amor. Y fue donde, yo creo que fue donde yo más empecé a buscar a Dios. En esa, en ese proceso. En ese proceso, en el proceso de silencio, porque yo estuve, imagínate, este, sin trabajar, sin moverme, inmóvil, porque mi esposa decía, no, 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 no te muevas. No, y entonces. ¿Fueron cinco meses así? Sí. Guau. Y dejar el trabajo, este, buscar a alguien que me ayudara con mi hija Sofía, o sea, fue una etapa difícil, pero una etapa en la que también yo me aferré a Dios. Lo busqué más en oración. Eso te iba a decir, porque uno ve esos cinco meses y uno dice, bueno, son cinco meses, pasaron rápido, pero el día a día, el estar allí también, con la angustia de una u otra forma, Angustia, angustia de que no levantes eso, o sea, hay una pasta, una lasaña ahí, pero mi esposo cocinaba, mi esposo cocinaba todos los días, o dos veces a la semana, y él almacenaba la comida, y me decía, solo métela en el microondas, y tú sabes, para no estarme yo esforzando a estar cocinando. Pero te llegas a sentir inútil, porque dices, eso no es lo que yo quiero, o sea, yo quiero también atender a mi otra hija, yo quiero también, ¿verdad? Pero a la misma vez, es una oportunidad, porque a veces uno pasa situaciones, y aprendí que en esas situaciones, buscar a Dios, Él es tu sustento a diario. O sea, el enemigo, porque a veces te pone trabas, o el enemigo te puede decir, catabolizarte como no lo vas a tener, si te moves, cosas así, aprendí a confiar más en Él. A la oración, descubrí, este, descubrí la oración, el poder de la oración. Qué bonito. Sí, descubrí el poder de la oración de una manera, este, no sé cómo decirte, todas las mañanas rogarle a Dios, y te dedico a esta niña, te dedico a este bebé, es tuyo, y yo sé que va a nacer, y va a ser, me la imaginaba a mi hija, y me la imaginaba así como es, con sus risos y todo, o sea, Dios es perfecto. Qué bonito. ¿Qué edad tiene ella ahorita? Diez años. ¡Guau! Tiene diez años. Ah, ella es la persona que nos dijo que es así, eléctrica, que... Sí, y es la chispita, ¿no?, de la familia. Ah, ah. Ella tiene, o sea, es, es, mis dos hijas, pero ella es como una luz, como ella brilla sola, ella, y yo digo, el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, pero el diablo a veces quiere interponerse, y entonces, este, es como quiere robarte tu bendición, pero es ahí donde tú te tienes que levantar y tú tienes que decir, no, no va a pasar, esto es mío, este es mi hijo, yo voy a pelear por él en oración, y acompañado, aparte de la oración, acompañado de también el cuido, ¿verdad? Pero no podemos dejar una cosa y descuidar la otra, entonces, este, lo descubrí, me enamoré de la oración, yo, fue cuando, yo dije, guau, tiene poder, tiene poder, sí, entonces, eso, y yo se lo cuento a ella, yo se lo cuento, y yo le digo, pues, cuando lleguemos al cielo, vamos a conocer qué fue, si fue niña, si fue niño, solo Dios sabe, pero sí sé que, este, Dios tiene un propósito con mi hija, así es, y lo está cumpliendo, sí, qué bonito saber que, que, de todo esto, el resultado fue acercarte más a él, sí, a pesar de la situación, pues, porque muchas veces sucede eso, cierto, que a veces nos alejamos, en esos momentos de dificultad, es cuando nos separamos más, más de él. Yo sé que Mercedes también tiene una historia similar que contarnos, antes de continuar hablando con Eli, para saber un poco más de, de, qué sucedió también. Así es, pues, él y yo tenemos muchos, muchos temas y muchas cosas en comunes, también tenemos, yo tengo dos niñas, ya de, de 16 y, y, y 14 años, y la verdad que yo, desde que me casé, la ilusión de mi vida era ser mamá, yo quiero ser mamá, me encantan los niños, yo quería ser mamá, y, y me pasó algo, sí, similar, yo perdí el primer bebé, yo tenía casi tres meses y medio, y fui, fui, fui al hospital, no, 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 no me sentía bien, y, pues, me dieron la noticia, así como un balde de agua fría, el corazoncito del bebé nunca se desarrolló, no, no hubo, no hubo éxito, y, y claro, y lo primero que yo sentí fue como una culpabilidad, que tú dices, ¿qué hice yo? Sí. ¿Qué pude, y especialmente cuando somos mamás primerizas? No me cuidé. Era mi primer bebé. Era mi primer bebé. Yo fui a, a Honduras, a mi país, estuve ahí, estuve por todos lados, pero ya, ya habían pasado los tres meses, entonces yo dije, eh, todo va a estar bien, y, y, pues, llegando a los Estados Unidos el día siguiente de emergencia al hospital, y, pues, el, estábamos perdiendo al bebé. Y, y, y me acuerdo que ese día fue como un silencio absoluto porque no sabes cómo vas a enfrentar. O sea, es un dolor que tú, tú dices, yo no sé cómo yo voy a seguir adelante con este dolor. Y una de las cosas que experimenté yo en mi vida personal esa noche, recuerdo, eh, llegué a mi casa, me acosté, y yo le dije, Señor, yo te entrego este dolor, porque yo no puedo con este dolor. Y yo le pedí al Señor, dame tu paz. Dame esa paz sobrenatural que uno no lo entiende como humano. El mismo día. El mismo día. Yo no tuve el valor de hablar con mis padres, con mi hermana, con nadie. No pude. Mi esposo y yo era un silencio. O sea, era como, es un shock que tú no sabes, no lo has vivido, y tú no sabes cómo reaccionar a esas cosas. Yo lo único que le pedí al Señor es que me diera paz. Porque ya vida sentía que ya no tenía. O sea, yo dije, yo no sé cómo voy a hacer. O sea, la humanidad, ¿no? Se interpone y tú dices, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Qué es? Toda esta ilusión, todos los preparativos, ¿qué va a pasar? O sea, hay muchas preguntas en tu corazón. Más sin embargo, la clave fue la paz del Señor. La verdad que yo descansé, yo estaba orando y no me di cuenta, pero yo me dormí. Cosa que yo pensé que no iba a pasar. Y me levanté el día siguiente y pude levantar mis manos al Señor y decirle, Señor, gracias, porque tú sabes lo que estás haciendo. Nuestros hijos son prestados y su voluntad es perfecta. Yo dije, Señor, si tú has escogido a esta criatura para llegar al cielo más rápido que yo misma, te lo agradezco y te lo entrego y te pido que me dejes esa fuerza. Y gracias a Dios, eso fue lo que me sostuvo. Y el versículo de Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, no importando las circunstancias que podamos estar pasando, saber que el Señor está en control. Y cuando tú le cedes ese control al Señor, tú puedes encontrar el descanso. Porque humanamente el dolor es duro, es duro, es muy difícil. Y ahora yo entiendo y me identifico con muchas madres, ¿verdad? Y gracias a Dios, después de menos de un año, yo volví a salir embarazada. También tuve emergencias. Y yo dije, ay, la estoy perdiendo. Gracias a Dios que no. Mi primera hija nació, Emily, 14 de febrero. No pudo haber nacido en un mejor día. Aunque ya nuestros valentines son diferentes de casa, ¿no? Porque hay que consentirla. Pero fue una completa bendición. Y después salí embarazada y perdí gemelos. Wow. Y después de Emily, perdí gemelos. Uno lo perdí en el hospital, el otro en la casa. O sea, esas situaciones que tú no las entiendes, no las comprendes, pero puedes descansar en la voluntad de tu Dios. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Y gracias a Dios, pues meses después pude salir nuevamente embarazada de mi hija pequeña. Pero fue un embarazo muy difícil. De alto riesgo también. O sea, de súper alto riesgo. No había examen que a mí me hicieran que saliera bien. O sea, cuando te llama a la clínica y te dice, Mercedes, tienes que venir lo más pronto posible porque tenemos unos resultados. Y tú sabes que cuando no te llaman es porque todo está bien. Es porque todo está bien. Entonces tú dices, ok, perfecto. No, me han llamado. Supongo que todo está bien. A mí no. A mí era contestar llamas y decir, tienes que venir inmediatamente a la clínica. O sea, que la angustia quería apoderarse de ti. Era una angustia día a día con ese embarazo de mi hija menor. Y fui a la clínica y me dijeron, tu hija viene muy mal. O sea, es síndrome de Down positivo. Tiene un problema en su cerebro que no lo vamos a poder determinar hasta que tú la des a luz. Me mandaron al hospital. Me hicieron muchos estudios. Pero había unos estudios que eran muy, muy delicados y podía poner en riesgo a la vida de la bebé. Entonces yo dije, no, ya, déjenlo aquí. Vamos a confiar en el Señor. Yo me acuerdo que me mandaron una de folletos, ¿verdad? Porque cómo tratar a un bebé con discapacidad. No sabíamos la magnitud, las cosas que dijeron. Esa niña va a venir muy, muy mal. O sea, tienen que prepararse ustedes. Y no vuelvas a tener bebés, me dijeron. Porque tú tienes un riesgo de tener niños muy mal, de alto riesgo. Entonces yo me acuerdo. ¿Qué tiempo tenías en ese embarazo? Yo tenía ya 20 semanas. Ya, yo estaba avanzada. Y me dijeron, tú puedes, si deseas perder al bebé. Y yo dije, no, mi hija es mi hija. Dios me la dio. Si Dios me la dio, Dios me la va a dar sana. Y una pregunta, Mercedes. Cuando ellos te dieron ese diagnóstico que pudiera venir con alguna condición, ¿era para los médicos definitivo? Sí, definitivamente ellos dijeron, me hicieron un ultrasonido, dijeron, se ve bien, mide bien, pero las cosas que están en el cerebro de un bebé, ellos no lo pueden decir hasta que ese bebé nazca. Entonces es quedarte con esa incertidumbre. Y yo me acuerdo haber salido del hospital con aquel montón de papeles y documentos y que las líneas, los hospitales para niños especiales y todo eso. Pero me acuerdo que ese momento, antes de salir del hospital, yo boté esos papeles en el basurero. O sea que decidiste creer desde ese momento que saliste. Yo decidí y yo dije, señor, si tú me la vas a dar, todo va a estar bien. Yo voy a creer y voy a tener fe en tu poder y que tú me vas a guardar esta bebé y que mi niña va a estar bien. Y yo dejé esos papeles atrás. Y yo me fui a la casa y yo dije, voy a confiar. Y seguían los exámenes y me salían mal, la azúcar, todo lo que te puedas imaginar. Y yo, señor, gracias porque mi hija va a salir bien. Y mira, mi hija nació súper grande. ¿Cómo se llama? Angie Sofía. Es la número 7 de mi familia y de la familia de mi esposo. Nació en julio. El número perfecto. Es una niña súper sana. La tuvieron en el hospital porque tenían que hacerle todos los chequeos. Y yo le digo, está bien. Y yo ahí tranquilita en el hospital. Y yo la vi. Yo dije, viene bien, se ve bien. Y es súper inteligente. Yo creo que eso era. Que algo en el cerebro porque es muy, muy inteligente. Y estamos completamente bendecidos. Y yo dije, ya, señor, me diste dos. Muchas gracias. Y sabes que yo, hubo un tiempo que yo tuve un sueño. Porque uno dice, ¿verdad? Guau, los hijos, ¿no? Que se pierden, ¿no? Los bebés que pasan accidentes y no nacen, ¿no? Y yo me acuerdo que yo soñé un día. Y yo vi a mis hijos cuando yo entré al cielo. Y Jesús me decía, esos tres hijos son tuyos. Guau. Y eran los gemelitos. Era un varón y una niña. El primero, yo siempre dije que era varón. Y en el sueño Dios me reveló que era varón. Y yo me acuerdo que los abracé y todo. Y que Jesús me dijo, yo te voy a enseñar el propósito del por qué yo hice lo que hice. Entonces, y ya, el sueño se terminó. Y entonces, qué hermoso. Porque es que Dios es fiel. Así es. Y Dios te da esa fuerza donde no la hay. Humanamente no se comprende, ¿me entiendes? Uno humanamente no puedes comprender. Pero espiritualmente tú puedes entender cosas que Dios está obrando en lo sobrenatural. En lo que nosotros no comprendemos. Pero Él es fiel. Y ahora, pues, felices. Son mis reinas. Es mi todo. Yo dije, ya no más. Dice, ¿no quieren tener el varoncito? No, mejor tengo perritos. Y estoy feliz, plena, bendecida, agradecida con Dios. Pero esa oración, esa entrega. Yo creo que cuando estamos pasando por esas dificultades, es cuando más cerca estamos del Señor. Y entonces debemos de aprender, como cristianos, a vivir esa cercanía con Dios. No esperar que los problemas lleguen, ¿no? Sino que es mantener esa relación. Porque realmente nos vamos a enfrentar a cosas difíciles. Y tenemos que saber las promesas de Dios. Y tenemos que aplicarlas en esos momentos que estemos pasando necesidad. Y es que la misma palabra dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Que no es que todo va a ser color de rosa. Pero tenemos que tener paz y tranquilidad porque Él ha vencido todas esas cosas que se presentan en el día a día. Y que ahí van a estar y que no van a desaparecer. Pero nosotros es que tenemos que aferrarnos y amoldarnos a confiar en Él necesariamente. Pero a raíz de toda esta experiencia que ustedes vivieron, surge una inquietud, si no me equivoco, que estuvimos conversando de escribir sobre eso específicamente. Hay un libro que Mercedes, con el favor de Dios en cualquier momento, lo va a publicar. ¿Qué trata sobre eso? Sobre las promesas de Dios. ¿Cuál fue esa iniciativa, pues, de querer escribir sobre este libro que pronto va a salir? Pues mira, el año pasado fue un gran año porque cumplí 40 años. Y ya uno dice, wow, ya ha pasado el tiempito. Y la verdad que escribir es una de mis pasiones. Me encanta escribir. No sabía cómo empezar, pero era un deseo que Dios había puesto por años en mi corazón. Y yo un día le dije al Señor, ok, este año cumplo 40 años. Quiero empezar a escribir y quiero que me des tu gracia, tu favor, para escribir. Y que tú me guíes. Y entonces, claro, cuando tú te pones a echarle un vistazo a las cosas que has vivido en un pasado, dices, wow, de verdad que solo las promesas de Dios a mí me pudieron sostener en tiempo de necesidad. Entonces, ahí es donde nace este hermoso libro que se va a llamar Mis 40 años y sus 40 promesas. Wow. Trabajamos en 40 promesas, 40 promesas que me identifico con ellas, ¿verdad? Como paz, salvación, amor. Y yo sé que es tan importante el recordarnos de esas promesas. Y como cristianos, siento que hay una gran necesidad por nosotros conocerlas, aplicarlas y hacerlas vida en nosotros. Y de ahí es que nació todo esto y pues no he parado de escribir. Estoy trabajando ya en el segundo libro. Así que Dios es bueno. El segundo libro se va a llamar Confía, porque también es una palabra tan chiquita y tan poderosa. Tenemos que confiar en el Señor y en sus promesas. Entonces, eso es como un anexo a las promesas. Es como una continuación en este caso del primero. Y una pregunta para Eli, bueno, para las dos. ¿Hay alguna palabra que ustedes se la tomen como suya? ¿Algún versículo como tal? Como que sea su diario una frase en específico, pues, o un versículo que ustedes a diario se repiten. Yo tengo, este, aquel que empezó la buena obra será fiel en terminarla. Porque somos un proceso y estamos en proceso. Este, tú no puedes decir fracasé. O sea, es hasta que el Señor venga o hasta que el Señor te lleve. ¿Verdad? Hasta que tú tengas vida. Media vez tú tengas vida, todavía Él está trabajando en ti. Entonces, eso es que a mí me ayuda a crecer. Y que yo digo, me equivoqué porque nos equivocamos. Pero estoy en proceso. ¿Verdad? Como mamá, como esposa podría ser, este, como líder de grupo, puedo haber cometido algún error o algo. Pero digo, estoy en proceso y tú estás trabajando en mí. Y acuérdate que, este, cuando Dios, pues, te da una promesa a ti, tú la haces tuya. Y Él no es hijo de hombre, ¿no? Él no es un hombre para decir, oh, yo te quito esta promesa. Cuando Él te da una promesa, Él te la da y te la cumple. ¿Verdad? Entonces, esas dos, yo creo que yo las... Las tomas como para ti. Sí. Y también se la digo a mi hija. Este, somos un proceso. En cuanto al cristianismo, también estamos, este, ahí podemos equivocarnos, podemos cometer cualquier cosa. Pero, igualmente, estamos creciendo. Y es lo bonito que cuando, este, nosotros tenemos los grupos y tú sabes, este, tienes ese grupo de amigas en las que tú puedes confiar en ellas y, este, no te juzgan. O sea, porque a veces tienden a afuera, ¿no? A juzgar, oh, se equivocan, eso, eso. Pero cuando tú estás ahí, te entienden y saben que también ellas están en la misma situación y estamos aprendiendo poco a poco. Estamos en el proceso. Estamos en el proceso, sí. Me encanta. Y tú, Mercedes, ¿tienes? Ay, tengo tantos. Tienes 40 por lo menos. Tengo, sí, las 40. No. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Me levanto con ese versículo de Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No importa el reto que enfrentemos como personas, como mamás, como familia. Él va adelante de nuestras vidas. Yo creo que es algo que tenemos que recordarnos todos los días, ¿verdad? De que, como dice él, y no somos perfectas, nos vamos a equivocar. Pero qué hermoso es poder contar con hermanas. Qué hermoso es poder contar con grupos que podamos reunirnos, ¿verdad? Porque esa es nuestra pasión. La verdad que él y yo compartimos esa pasión que es estar con la gente, predicar, estar hablando de promesas, estar hablando de un versículo. Contar nuestros testimonios, porque también tu testimonio puede ser de tremenda bendición para otras personas. Entonces, pienso que esto es un caminar hermoso con el Señor. Y es una meta, que la meta es llegar al cielo y ver, pues, vernos cara a cara con nuestro Dios, con nuestro Jesús, con nuestro Creador. Mientras eso no llegue, pues tenemos una gran misión aquí en la tierra, que es predicar, ¿verdad? El Evangelio y poder mostrar su amor. Y esa es mi oración todos los días, fortaleza y que Dios me use, que Dios nos use a cada una de nosotras para hacer su voluntad y que otras personas puedan venir, ¿verdad? Al conocimiento y a esta vida plena, que solo le encontramos en Dios, la felicidad no está en el mundo, la felicidad solo se encuentra en nuestro Dios. Es verdad. Bueno, yo tengo una también que, no sé dónde lo hice exactamente, pero sé que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que a veces no entendemos el por qué pasamos ciertas situaciones, pero sabemos que todo de una u otra forma siempre nos va a ayudar para mejor. Y para ya ir cerrando este programa, aunque no quisiera, quería comentar qué mensajes le pueden dar cada una de ustedes. Vamos a comenzar primero aquellas mamás, porque sabemos que hay muchas mamás que están pasando, han pasado por el proceso de pérdida de un bebé. Y tal vez el que no ha pasado por eso lo ve como que, bueno, ya viene otro y ya, pero los que han vivido este proceso sabemos que no es fácil esos sentimientos mezclados. Como nombró Eli, a veces uno siente culpabilidad, pero qué palabras le dan cada una de ustedes a estas mamás que puedan ver este programa. Wow. Dios es perfecto. Podemos nosotros como sus hijas confiar en Él, aferrarnos a sus promesas. Saber que su voluntad es perfecta y que Él siempre va a estar ahí a tu lado. Y las experiencias que yo he vivido me han ayudado a fortalecer mi fe y confianza plenamente en el Señor. Y Él a su tiempo va a ser su perfecta voluntad. Ahora, no te desanimes, porque lo más fácil de hacer es desanimarnos. Pero yo quiero animarte este día para que te aferres a las promesas de Dios. Recuerdes que Él está contigo y que Él tiene un propósito especial y maravilloso para tu vida. Y que Él te va a dar esa oportunidad hermosa de poder ser mamá y realizarte como mujer, porque eso es algo precioso, un tesoro dado de nuestro Dios para nosotras. Así que con mucha fe, con mucha oración, con mucha entrega y confianza. Confía en Él y Él hará. Ese es mi consejo. Me encanta. Eli. Igualmente, confiar, no perder la fe nunca y sobre todo tener paz en el proceso, ¿verdad? A veces hay situaciones en las que nosotros no sabemos por qué pasan, pero tal vez Dios quiere un acercamiento, que nos acerquemos a Él. Y seguir confiando. Eso. En conclusión, confiar plenamente, que a veces es difícil, sobre todo cuando estás en el proceso, dar esos pasos de fe y de confianza, pero cuando tú das el primer paso, yo creo que ya lo demás se abre, ¿verdad? Correcto. Cuando tú decides, Señor, te entrego mi carga, te abro mi corazón, Él va a entrar a tu corazón y Él va a hacer ese trabajo sobrenatural en tu vida. Lo único que tienes que hacer es realmente aceptarlo y decir, Señor, necesito tu ayuda, te entrego mi carga, llévate mi dolor. O sea, platica con tu Dios. Platicar con Dios es como hablar contigo, como yo hablo con Él. O sea, Dios es nuestro amigo, nuestro padre, nuestro proveedor. Él no se entiende. Él es nuestro padre. Imagínate, nosotros como padres, ¿verdad? Les queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Imagínate nuestro padre celestial, que es nuestro padre perfecto. O sea, Él tiene un propósito súper especial. Solo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Porque Dios es un caballero. Dios no va a obrar donde no lo inviten. Él tiene que ser invitado. O sea, tenemos que abrir nuestros corazones y decirle, Señor, yo quiero que tú obres en mí. Y aceptar eso. Y el Señor va a hacerlo sobrenatural. Exactamente. Qué bonito porque es eso. Pues es abrir. Es abrirse para que Él entre. Lo que pasa es que la decisión está también en nosotros. Como dijo Mercedes, Él es un caballero. Y de una u otra forma, ese paso tienes que darlo, eres tú. Bueno, muy feliz de tenerlas. Gracias porque yo sé que este mensaje va a llegar a muchas personas que tal vez no sea la misma situación que estén pasando. Cualquier tipo de situación que esté en sus vidas, ya sea de alguna angustia, alguna necesidad. Las promesas están para todos. No solamente para cierto grupo en específico, sino para quien se apodere de él o de ella. Así es. Así es. O las tenemos que hacer vida, proclamarlas, leerlas y hacerlas para nosotros. Así es. Bueno, gracias Eli. Gracias Mercedes. De verdad que súper contenta de poder compartir en este espacio estos mensajes que también nos llenan de vida y esperanza. Sé que va a ser de mucha bendición para quienes escuchen este programa. Gracias nuevamente. De nada, gracias a ti. 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 We don't do just podcast, but if it involves video, audio, or recording, we got you. We provide a creative and professional environment to bring your ideas to life and get that professionalism that'll make you stand up above your competition. Echo Stream Media is your partner at a low cost, high cutting edge, high value, value preposition. Check us out at echo stream media dot com.